Bastante delicado, porque Araceli Ordaza, quien muchos conocen como Gomita, ha decidido denunciar a su padre, que no es la primera vez que la golpea, porque ella defiende a su mamá, de hecho ya tiene una orden de restricción en su contra, y así lo platicó. Lleva mucho tiempo guardando, mi mamá me volvió a golpear por defender a mi mamá, pero estoy hinchado, y la quejada me duele, daba todos los golpes en la cara, me duele, daba la cara, la cara, déjame. Así es, porque muchas mujeres lo viven, y esperemos que las autoridades siempre estén de su lado y a levantar la voz.